¿Qué diablos haces? Es el padre Jan. Esperamos por su regreso. ¡Laurent! Suficiente. Espérame en el jardín. Déjeme explicar. Pasan muchas cosas raras aquí. Un cura muerto en una celda y un niño extraño. No, gracias. No es lo que cree. No importa lo que yo crea, me largo. No se puede ir sin nosotros. Lo hemos esperado. Usted es el mensajero. ¿Yo un mensajero? Para entregar a Laurent. Él dibujó esto. Sí, que se apegue a los números. Hace tres semanas, antes de que usted llegara. Solo es alguien en la playa. ¿Eso qué? Lo vi pelear con los guerrilleros. Usted puede salvarlo. No sé de qué rayos está hablando. Nuestro líder es un monje budista. Vino en peregrinación hace algunos años. Reconoció algo en Laurent. Una respuesta a una profecía. La unión tiene base al norte. Una comunidad que lo formará para que sea lo que él nació para ser. ¿Y nació para ser qué? Hace seis meses el lama Rinpoche dijo que ya era tiempo. El padre Jan lo iba a llevar, pero... Bueno, ya lo vio. Sí, ya vi. Lo tienen encerrado, creyendo que oraciones y poesía lo van a curar. Laurent es especial. Creo que ya lo vio. ¿En serio? Su madre murió al dar a luz. No debió sobrevivir. Es un milagro que siga con vida. ¿Me lo puedo llevar? Muestra habilidades, percepciones, compasión más que cualquier otro niño. Ve dentro de las personas. Teníamos uno así en la escuela. Eso hacía que lo golpearan. También tomaré esto, ¿eh? Necesita enseñanza. Y guía que no podemos darle estar a salvo allá formándose. Hasta que esté listo. ¿Listo para qué? Para ser el nuevo Mesías. Para guiar el retorno de la humanidad.